Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada, ni el día ni la hora, si lo he perdido todo Me has dejado en las sombras, te juro que te pienso, hago el mejor intento El tiempo pasa lento y yo me voy muriendo Si llega la noche y tu no contestas, te juro me quedo esperando a tu puerta Vivo pasando las noches en velas y sigo cantando bajo la luna llena Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol Huyendo del pasado, en cada madrugada, no encuentro ningún modo de borrar nuestra historia A su salud bebiendo, mientras me quede aliento, solo le estoy pidiendo Romper este silencio, romper este silencio Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol Yo no te miento, todavía te espero, sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Yo no te miento, todavía te espero, sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Tráeme el alcohol Súbeme la radio Súbeme la radio ¡Suscríbete al canal! Así es la vida, divino tesoro Como un juego de póken, donde lo apuestas todo Así fue nuestro amor, con sus altos y bajos Pero no nos perdimos en ningún atajo Así es la vida, al final que nos queda Tú escogiste un camino y yo la vereda Nos seguimos queriendo de distinta manera Porque así es la vida y te pone a prueba Y mientras tanto que se rían de mí Si somos dos idiotas, lo que quieran decir Somos indiferentes y que estamos locos Si no hay nada más fuerte que lo de nosotros Y no me importa lo que digan de ti Armas de doble filo y que te den por ahí Delante de la gente pisando mi orgullo ¿Yo qué le voy a hacer? Mi corazón es tuyo Así es la vida, ganar o perder Sal y limón en la herida Quedarse sangrando, planeando una vida Buscando una ruta, la fruta prohibida ¿Cuántas veces dijimos que el tiempo es oro? Sal mañana, no importa, se lo y lo que adoro Son tu boca y tus besos, no es que traen la fortuna Me diste el universo, te prometí la luna Y mientras tanto que se rían de mí Si somos dos idiotas, lo que quieran decir Somos indiferentes y que estamos locos Si no hay nada más fuerte que lo de nosotros Y no me importa lo que digan de ti Armas de doble filo y que te den por ahí Delante de la gente pisando mi orgullo ¿Yo qué le voy a hacer? Mi corazón es tuyo Mi corazón es tuyo Elgua a la gente pisandoame Dime si es verdad Me dijeron que te estás casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame Tu despedida para mí fue dura Cena que te llevo a la luna Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando Por la calle gritando Esto me está matando Oh no Te estaba buscando Por la calle gritando Como un loco tomando Oh 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 Es que yo sin ti Tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Eso no me gusta Yo sin ti no aguanto más Por eso vengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo en la soledad Oh 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 Y aunque tu padre no aprobó esta relación Yo sigo insistiendo a pedir perdón Lo único que importa está en tu corazón Te estaba buscando Por la calle gritando Esto me está matando Oh 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 no Te estaba buscando Por la calle gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti, tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Yo te juré a ti este eterno amor Y ahora otro te da calor Cuando en la noche tienes frío Yo sé que él te parece mero Pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido perdón Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Y esto no me gusta Dicen que uno no sabe lo que quiere hasta que lo pierde Pero para la pena luchar con lo que uno quiere Y hacer el intento No quiero vivir así N-I-C-K Nicky Jam Enrique Iglesias No quiero creer Haciendo historia Saga White Black Te pido perdón 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 Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Me palpita lento el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Yo te voy en frío llenando el vacío subiendo y bajando Subiendo y bajando, bailando, bailando Ese fuego por dentro que está enloqueciendo me va saturando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía Mi cabeza está vacía y ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Una noche loca Ahí vas a tu boca Y vas a tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda nota Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Que ironía del destino no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de tu olor Bailando, bailando Tu cuerpo es mío llenando el vacío Subiendo y bajando Bailando, bailando Ese fuego por dentro me está enloqueciendo Me va saturando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Y ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, bailar contigo Una noche rock Una noche rock Ahí va a estar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, bailar contigo Una noche rock Con tremenda nota Bailar contigo, bailar contigo Bailar contigo, bailar contigo Es que se me va el dolor Pueden pasar tres minutos Mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedo morirme mañana Puedes secarse mi alma Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pueden borrar mi memoria Pueden robarme tu historia Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Cómo olvidar tu sonrisa Cómo olvidar tu mirada Cómo olvidar que rezaba Para que no te marcharas Cómo olvidar tus locuras Cómo olvidar que volabas Cómo olvidar que aún te quiero Más que a vivir Más que a nada Pueden pasar tres minutos Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedes desecharme de tu vida Puedes negar que aún me querías Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Cómo olvidar que aún me querías Cómo olvidar tu sonrisa Cómo olvidar tu mirada Cómo olvidar que rezaba Para que no te marcharas Cómo olvidar tu sonrisa Cómo olvidar tus locuras Cómo olvidar que volabas Cómo olvidar que aún te quiero Más que a vivir Más que a nada Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Si pudiera bajarte Y una estrella del cielo Lo haría sin pensarlo dos veces Porque te quiero ahí Y hasta lo cero Y si tuviera el naufragio De un sentimiento Sería un velero en la isla De tus deseos Pero por dentro Entiende que no puedo Y a veces me pierdo Cuando me enamoró Cuando me enamoró A veces desespero Cuando me enamoró Cuando menos me los espero Me enamoró Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío Cuando me enamoró Si la luna sería tu premio Yo juraría No encuentro en la isla No encuentro en la isla No encuentro su momento desespero cuando me enamoro, cuando menos menos pero me enamoro, se detiene el tiempo, me viene el alma al cuerpo, al cuerpo, sonrío, sonrío cuando me enamoro. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Si me dejas solo con los sentimientos que pasan como el viento, lo revuelven todo y me vuelven loco. Un loco por besar tus labios sin que quede nada por dentro de mí viviéndotelo todo. Y yo no te perdonaré si me dejas por dentro con ese dolor, no te perdonaré si me vuelves loco. Si me vuelves loco. Te pido de rodillas, luna y mil perdones, que al llegar la aurora, no me digas adiós, no dejes ir el llanto, de tantas canciones, de una luna rock, como una guitarra, por tantas canciones, de una luna rock, como una guitarra, no me vuelves loco. Y yo no te perdonaré si me dejas volver. Y yo no te perdonaré si me dejas por dentro con ese dolor, no te perdonaré si me vuelves loco. Y es que estoy loco por besar tus labios sin que quede nada por dentro de mí. Y yo no te perdonaré si me dejas por dentro con ese dolor, no te perdonaré si me vuelves loco. Te pido de rodillas, luna no te vayas. Te pido de rodillas. Y yo no te perdonaré si me vayas. Me voyas. Te pido de rodillas. Tomas o ping. Tú mismo poquito, tu manipuúa Jesús. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.